Pablo Antonio Rodríguez, residente en el municipio de Las Guaranas, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir física y verbalmente a su pareja, quien fue identificada como María Alisandra Herrera. Al cuestionar al detenido sobre la acusación en su contra, este dijo ser inocente. No, yo no le dije nada, yo no le pegué a mi esposa, nunca la voy a la peguer. Simplemente ella me fue arriba, yo ni le puse la mano, simplemente me fui de paella cuidándome y yo no le dije a ninguno. ¿Qué por qué empezó a la policía? Ella llamó, ella sufre de azúcar y llamó a la policía y yo cuando llegué a la policía le dije, no soy yo, vamos. No, yo llegué del campo de la Polota y llegué, entonces le llevé una empanada, una empanada, yo se la pasé. Y ella, la niña mía, la más vieja, la más chiquita, le sacó y le sacó y le sacó una empanada. Le digo, mamá, ¿y por qué tú haces esto? Porque ella echa la limón por eso. Porque yo le dije, mamá, ¿por qué es eso? Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.